En conferencia de prensa, Gerardo Muñoz, director general de la Feria Internacional de la Hospitalidad, dio a conocer que los días 10 y 11 de octubre se desarrollará en el municipio de Los Cabos la primera feria de la hospitalidad, en la que se contará con más de 200 proveedores del rubro turístico que ofertarán sus productos y servicios a los asistentes. En el evento al que fueron convocados reporteros de los diferentes medios de comunicación, se dieron a conocer los detalles de este evento, el cual se dijo es la primera ocasión que se realiza en Los Cabos y donde se espera una asistencia de más de mil personas por día. Ahí se habló de la importancia de sumar y contribuir a esfuerzos bajo el Frente Común de la Hospitalidad. La feria internacional de la hospitalidad se va a llevar a cabo el 10 y 11 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló en San José del Cabo. Participan como expositores todos los prestadores de servicio de proveedores de la industria, blancos, muebles, pinturas, vehículos, alimentos, restaurarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio en hoteles y restaurantes. Los visitantes son todos aquellos que ofrecen un servicio directamente al turismo. Los espados, los restaurantes, los hoteles, ya lo repito, y todos aquellos que tienen que ver algo, los que hacen transporte, diversión, etcétera. Son ellos los que de alguna forma nos van a visitar y tenemos el apoyo de todas estas organizaciones, las asociaciones de hoteleros, la Secretaría de Turismo, en fin, una serie de organismos que han puesto también con nosotros su apoyo. En este evento también se informó que esta feria ostenta varios propósitos, entre ellos el demostrar y ofrecer múltiples opciones y grandes alternativas para elevar los estándares que se cuidan día a día en cada uno de los negocios enfocados al rubro turístico, por lo que la Feria Internacional de la Hospitalidad se espera que sea un gran encuentro entre profesionales de la industria de la hospitalidad. El evento se desarrollará en el Hotel Barceló, que se ubica en San José del Cabo los días 10 y 11 de octubre próximos.